Hola niños y papás, hoy les traigo tres importantes consejos para el ahorro en niños. Número uno, papás, es importante que fortalezcas el carácter de tu hijo. Enséñale a ser ordenado, honesto y paciente. Número dos, los niños también debemos aprender a diferenciar entre lo que necesitamos y lo que deseamos para aprender a tener prioridades. Número tres, juega con tu hijo a tener actividades remuneradas, 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 remuneradas donde reciba un supuesto pago. Entonces, enséñale a gastar, guardar y dar. Estos fueron tres importantes consejos para enseñarle finanzas a tus hijos. Mi nombre es Bárbara Sofía y esto fue Finanzas con Barmín. Hasta la próxima. Chau.